Música Siempre va a ser una alegría estar representando al país Tengas la edad que tengas, creo que es una motivación Y un anhelo que todos tenemos, salir adelante siempre Creo que es momento de demostrarlo Tocan dos partidos importantísimos para nosotros Para seguir avanzando en el sueño mundialista Y bueno, estamos preparándonos ya con el profesor Por las instancias en las que estamos El método que se utilizó para la clasificación Creo que no hay modo de tropezar Tenemos que ganar, sí o sí, si queremos seguir avanzando Sí, para nadie es un secreto de que ya somos personas grandes Somos personas que siempre hemos tenido el sueño Lastimosamente no se ha dado Entonces sería muy bonito lograr alcanzar algo en esta ocasión Y bueno, seguir tratando la manera de que la juventud Siga avanzando y tenga un bonito proceso Bueno, tenemos mucha juventud que tiene muchas ganas y mucha calidad Siento que esta camada de jugadores puede dar mucho Y a uno le queda nada más hablarles Hablarles de que no se cometan los errores que hemos cometido en el pasado Y que ellos pueden marcar la diferencia a nivel nacional ¡Suscríbete al canal!